Música Lo que vais a ver a continuación es duro, es muy duro ¿Tienes miedo? Por supuesto, claro que tengo miedo, tengo miedo, claro que tengo miedo, tengo miedo, claro que tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Pendejo Que comience la función Allá en la mesa con un trac se ha formado una piñacera Si es que lo tienes reventado, lo tienes cansado porque eres un campeón ¿Sabes? Ahora mismo le preguntas qué quiere hacer y te digo yo que quiere ir a su casa Mira cómo suda, si eres el mejor, eres el mejor Fíjate lo que hago, fíjate, fíjate, esto es acero Que te lo comes con patatas, que no es nadie En lo que levanta el brazo, él le ha dado cinco Venga, mucho, open, 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 sacándole el aire Venga, delígado, arriba, para que no pueda respirar Y cuando no pueda respirar, pum, a la mandíbula, pum, cao Mira, no, mira cómo suda Esa, esa, la mirada del grillo, la mirada del grillo Esa mirada del grillo, del grillo saltador ¡A tu, a tu, a tu, a tu, a tu, psaida, 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 psaida Ya está, campeón, ya está ¿Quién es el aspirante? Tú Eres el aspirante, pero si lo matas, lo matas de una paliza que le des Si lo tienes reventado, míralo, está pidiendo perdón ahora mismo Y enloquece de la vuelta y levanta el brazo, yo levanto, yo levanto ¡Fa, fa, fa! Como cuando matas moscas en tu casa en la cocina Después de las tortillas que te haces Ahí Madre mía Vamos, es tuyo Es tuyo Madre mía Vamos, ahí roquetas Venga, open, open, open Venga, ahí, crochet, buena, buena, buena Madre mía, roquetas la que ya está dando Madre mía, madre mía Madre mía, venga, hasta cojo las roquetas Ay, ay Vamos, vamos, ahí, fíjate, fíjate Fíjate, ahí, ahí, no, no Venga, ahí, 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 ahí Vamos, vamos, corre Vamos, corre, corre, corre Fíjate, 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 fíjate Venga, ahí, Watchingla Fíjate, Throw, B B A A B A B B A B B